por ejemplo si quieren trabajar como mesero pueden trabajar en cafeterías por ejemplo aquí en la calle principal hay restaurante como Stone Throw todos esos lugares aquí pues pagan entre unos 12 a 13 dólares la hora si tienes algún estudio puedes trabajar en un banco por ejemplo en ese también están algunos restaurantes mexicanos aquí en este mall que está aquí a la derecha y también hay otros negocios como venta de ropas usadas imagínense como ferretería aquí en este edificio por ejemplo tienda de ropa entonces hay muchas opciones de trabajo a todos estos trabajos aquí más o menos estaba como preguntando cuánto puede ganar una persona y andaba ganando entre unos 12 a unos 14 15 dólares máximo si tienes experiencia o sea otra tienda donde puedes trabajar como un como un clerk como un dependiente también hay lugares como gasolinera así como esta que está aquí pues allí andan pagando entre unos 12 a 14 dólares la hora y uno de los trabajos que siempre están buscando personal son este el mcdonald miren aquí están pagando entre 10 para los estudiantes la mayoría de la persona que traen ahí son estudiantes entonces trabajan hasta 10 a 10 dólares la hora hasta puede ser como 14 dólares ahora con mucha experiencia ahí está un dealer si eres como sabes mucho de vehículos puedes trabajar como un vendedor ahí si hablas inglés español puedes y sabes vender carros pues puedes trabajar ahí también existen como farmacia hoteles en los hoteles andan pagando entre 13 15 dólares la hora y bueno son muchos trabajos diferentes ahí está otro restaurante ahí por ejemplo están buscando personal muy 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 bueno un lugar nuevo están muchos restaurantes aquí por ejemplo en el software estamos buscan trabajadores en la pizza range o pizza hot más hoteles en los hoteles y como les cuento andan pagando entre 13 de 12 a 14 dólares también 12 13 14 dólares la hora no sé hay hay mucha forma de trabajo muy buenas tardes mi linda y hermosa gente cómo están para mí un gusto siempre de saludarlos ahorita les estoy enseñando un montón de negocio para trabajar aquí en los eeuu diferentes trabajos y bueno quería compartir con ustedes porque muchas muchas personas me han preguntado me han mandado un mensaje me dicen cuánto se gana a la semana que nos eeuu entonces quería hacer un recorrido por donde yo estoy viviendo y es un lugar muy calmado muy bonito bastante pequeño y pues para mí me encanta yo soy de un lugar pequeño de mi país en nicaragua y siempre me gusta elegir lugares pequeños para vivir aquí en los eeuu entonces porque los lugares pequeños yo pienso que sea puede ahorrar un poquito más simplemente porque uno no está saliendo mucho no para empezar a hablar de trabajos diferentes aquí en los eeuu cuánto se gana la semana primero que todo tienes que saber muchas cosas que para vivir en eeuu primero tienes que invertir entonces una de las cosas más inteligentes en las que tienes que invertir es en un carro no entonces yo aquí como que pasé el primer mes sin carro y era muy difícil para mí movilizarme aunque están los amigos ahí siempre gracias a dios pues uno siempre tiene que tomar sus decisiones y tener sus propias cosas no porque uno se vuelve independiente y te ahorras mucho tiempo y pues es muy importante invertir en un buen carro entonces yo me compré ese y yo les recomiendo a ustedes que si están en eeuu cómprate tu carro porque lo vas a necesitar va a ser más eficiente a la hora de ir a trabajar y todo eso entonces la segunda cosa que tienes que invertir es en un teléfono inteligente yo voy a recomendar lo que compren un teléfono más o menos por ejemplo que sea un iphone no importa o un samsung que sea de lo más nuevo porque porque es que la tecnología aquí se ha aumentado y entre más tecnología más avanzada tengas en un celular en los trabajos se ocupan los celulares inteligentes incluso para marcar tu hora de entrada del trabajo marcar tu hora de salida y necesitas descargar aplicaciones en tu teléfono entonces tienes que gastar en un buen teléfono para poder trabajar aquí también entonces recuerda un carro un celular y también tienes que invertir en tu renta entonces más o menos aquí en los eeuu lo que yo pago por mi renta son más o menos 850 dólares pero tengo un amigo que compartimos la renta entonces la dividimos entre dos entonces me sale muy barato como 410 430 más un poquito de gastos en luz y agua entonces eso lo que le quiero comentar tres cosas en las que tienes que invertir mucho dinero entonces primero eso va a tardar como unos 36 meses dependiendo si tienes suerte y tienes trabajo para que te puedas estabilizar más o menos entonces no es como que de soplar y empezar a hacer botella no entonces a uno de los trabajos que quiero hablar aquí por ejemplo que paga muy bien por ejemplo este trabajo que es muy industrial es una compañía que construye con varios eléctricos para las minerías y para empresas que necesitan mover granos en bandas eléctricas esto es lo que es una dos con varios son bandas eléctricas esta compañía se llama superior y más o menos pagan como de 17 a 20 horas a 20 dólares la hora con experiencia entonces les voy a enseñar un poquito ese trabajo más o menos como de soldadura y ellos construyen todas esas bandas eléctricas les dicen con varios aquí entonces la compañía se llama superior y aquí pues puedes ganar entre 17 a 20 horas de la hora para empezar con experiencia un poquito y creo que te puede ir muy bien aquí ya les acabo de mostrar este vamos a ir a otra compañía para que ustedes ven que tanto dinero pueden ganar en una semana yo creo que esto es muy interesante pero antes de seguir comentando quiero mostrarles otro tipo de trabajo que existe aquí en eeuu especialmente aquí en morris minnesota vamos a ver hay una cosa que yo quiero comentar muchísimo y quizás a muchas personas les va a gustar es que mucha gente viene a eeuu a quejarse muchísimo como que si no saben o no tienen en la mente que tienen que venir a trabajar a eeuu porque es rara son pocas las personas que vienen a eeuu de vacaciones entonces hay que venir a trabajar aquí entienden no es como que las cosas van a salir de la noche a la mañana no entonces todo es difícil nada viene fácil y siempre hay que trabajar y mucha gente que dice ah que el trabajo es muy duro pues todos los trabajos todos los trabajos de hecho tienen son difícil no tienen su cosa y uno tiene que tener la mentalidad de decir voy a luchar para seguir adelante y tener una actitud positiva entonces en eeuu para mí no hay trabajo fácil hay que levantarse temprano hay que luchar y si tienes meta hay que trabajar duro para cumplirlas entonces vamos para el próximo trabajo simplemente quería comentar esto y es que miro mucha mucha cosa y diciendo gente que como desanimando las demás personas que no están en eeuu y que quieren venir como como queriéndolas desanimar que no vengan que no la vida la vida es dura la vida es dura en eeuu y en cualquier parte del mundo y donde estés tienes que buscar a trabajar para poder generar dinero como que nadie le va a regalar nada a uno entonces es difícil pero nada nada mi gente es imposible entonces voy a enseñar otra compañía para hacerle otro tipo de comentario que les quiero compartir con mi experiencia esta compañía que está aquí es de químicos entonces también allá está una granera no entonces lo que tienen almacenado ahí es como maíz y pasa el tren ahí cerca entonces lo carga entonces en esa compañía me he fijado que andan pagando 15 dólares la hora para empezar a trabajar ahí entonces si pueden ver allá vamos a ver allá está un tren mira ya lo están cargando no sé si se puede ver pero ahí ahí lo ahí lo están cargando en el tren vamos a ver slow down allá está lo estaban cargando si eres como por ejemplo entrenador de gimnasio ahí puedes trabajar como entrenador y hay muchas opciones la cosa hay que buscarle aquí donde vivo y exclusivamente en toda la ciudad hay muchísimos restaurantes muchísimos hoteles y en todos esos lugares para que ustedes tengan una idea ustedes pueden ir a aplicar para buscar trabajo y si les gusta eso de restaurantes si les gusta de eso de limpiar acá de arreglar y limpiar cuartos pues en los hoteles es una buena opción entonces para que tengan una idea y pueden ganar un poquito de dinero y más o menos y les puede ir muy bien me entiende entonces hay gente que prefiere trabajar sólo sus 40 horas a la semana hay gente que decide trabajar este extra tiempo lo que le dicen aquí en eeuu overtime entonces eso el overtime o el extra tiempo se lo pagan la hora y como una hora y la mitad de la otra como se diría hora y media como si la hora la ganan a 15 sería estarían ganando el overtime 22 50 entonces más o menos para que tengan una idea y para que vean que la cosa no es tan imposible como muchas personas se lo están diciendo a uno no entonces simplemente como les comento hay que echarle muchas ganas y yo no quiero desanimar a nadie si hay gente que quiere venir a trabajar y luchar pues eche ganas y se viene a trabajar como lo comenté anteriormente en el vídeo no aquí comprar un carro es súper súper importante yo por ejemplo me compré este toyota tenía un mes de estar aquí en eeuu y me lo compré porque mira camino para donde yo quiero el camino relajado voy a mi trabajo ahora ahora me voy para mi casa si quiero pasar por la tienda paso entonces me ahorro muchísimas cosas muchísimo tiempo y me vuelvo muy muy eficiente entonces comprar un carro no es un lujo en los eeuu es una necesidad muy grande que hay que invertir especialmente si vienes a eeuu y quieres estar mucho tiempo entonces muy una de mis recomendaciones principales es comprar un carro de primero lo he dicho muchas veces pero es que lo necesito decir porque es sumamente importante acabo de llegar a esta empresa y hay una razón muy importante por la que yo vengo a grabar a esta empresa que está aquí la razón porque yo vine aquí es que este lugar me trae muchísimos recuerdos es que yo aquí trabaje en el 2014 yo era como un operador de máquinas aquí en esta empresa pero ha crecido muchísimo que cuando yo trabajaba aquí apenas había la mitad de esos graneros entonces ahora está súper grande imagínense cómo ha crecido está muy bendecido gracias gracias a dios yo me alegro por ello no es mía la empresa pero yo me alegro por los dueños que han crecido y pues le siguen dando trabajo a mucha gente aquí entonces en esta empresa en el tiempo que yo estaba ganaba 11 dólares la hora ahora yo creo que están pagando entre 14 a 15 dólares la hora entonces lo que quiero explicar con esto es que aquí en eeuu a la semana se gana cuando les puedo decir que se gana por lo menos una persona que trabaja sus 40 horas la semana mira está está viniendo un voy a esperar que pase ese trailer mira ese trailer es de leche aquí hay unos ranchos cerca entonces eso traerlo llenan de leche entonces hay muchas lecherías también alrededor pero bueno quiero seguir con mi tema cuánto gana una persona a la semana aquí en los eeuu yo creo que yo por ejemplo trabajo 40 45 horas a la semana no me gusta como como over to myself no quiero hacer más de lo que mi cuerpo puede hacer porque quiero como verme estar tranquilo llegar a mi casa temprano y siempre ganar dinero no no soy como ambicioso para 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 trabajar tantas horas y después voy a estar desvelado enfermo con dolores de cabeza con náusea y todo lo todo el estilo no entonces pero hay otra gente que le gusta trabajar overtime o tiempo extra que les pagan más dinero pero una persona que trabaja sus horas regulares ganando 14 15 dólares la hora en un lugar como esto por lo menos gana 600 700 dólares la semana y yo creo que con la experiencia pues las personas van ganando más dinero y todo eso pero yo creo que cada quien va a ganar lo que quiera no porque si quieres trabajar más horas si quieres trabajar menos horas pues esa va a ser decisión de cada quien entonces para mí este es un lugar muy bonito para venir a trabajar se llama morris minnesota los recomiendo a mí me gusta muchísimo si alguno de ustedes les gustó este vídeo no olvides compartirlo y darle like soy harold nicaragua para mí es un gusto compartir con ustedes mi gente una vez que te pongas tus metas en tu cabeza las pones en práctica y los sueños se cumplen soy harold nicaragua los quiero mucho se cuidan nos vemos hasta un próximo vídeo